...de cada estado para realizar el equilibrio de entrenamiento. Existen torneos mundiales, torneos nacionales, torneos estatales, exámenes de grado y diferentes eventos relacionados con el género mundial. ¿Ceisar? Mis compañeros van a acceder a ponerse su uniforme. ¿Mensqué? Como pueden ver, se entrenan por hombres, mujeres, niños, adultos. Para todo rango hay un lugar en el género. Normalmente se puede comenzar a entrenar aproximadamente 5 o 6 años, que es cuando ya puede seguir un poco más la disciplina. Vamos a ver un poco lo que es el uniforme. Ustedes son mis compañeros Maya y Gonzalo. Como pueden ver, el uniforme que portamos es una reminiscencia del traje de un samurái. Contamos con una kazaka, la kazaka ungi, el entrenamiento del kendogi. Este es un poco más grueso que lo que normalmente se usa, por ejemplo, en karate o en rey con botes o convenciones. Para poder recibir los impactos de la espada, es un poco más resistente. También contamos con un pantalón. Es un pantalón amplio, se llama hajama. Este pantalón también es la reminiscencia de la vestimenta del samurái. Y se utiliza de esta manera para poder ocultar los movimientos de él y las rodillas. Para no saber bien qué está haciendo tu ponente. Te ayuda a ocultar tus movimientos. La jacama del pantalón tiene 7 dobleces, 5 por delante y 2 por atrás, que representan las actitudes del guerrero. Que son la disciplina, el honor, el valor heroico, el respeto, la clemencia, la lealtad y el espíritu de Dios. Nosotros entrenamos con una espada de bambú llamada shinai. Significa precisamente eso, shinai es espada de bambú, sable de bambú. Lo hacemos de esta manera, precisamente por dos razones. No lastimar al oponente. Y por supuesto también las cuatro partes que lo conforman hacen mucho ruido. Esto permite a los jueces identificar que el golpe es correcto o no.